Mi hija conmigo se acabó No me lo pido, no me lo pido, no me lo pido No consigo, no me lo pido, no me lo pido Mi nombre llegó, se le dio Yo soy de los pocos hombres que cantan por pareja No me lo pido, no me lo pido No me lo pido, no me lo pido, no me lo pido No me lo pido, no me lo pido No me lo pido, no me lo pido La azotilla que me dio era de vivir se quebró El amor que puso en mí fue poquito y se acabó No me lo pido, no me lo pido, no me lo pido Era de vivir se quebró No será el dolor más grande de lo que se ha dado Es que hasta que piense la alma que se queda esperando La tortilla que me pidió, era de irse quebró La tortilla que me pidió, era de irse quebró Consolante corazón, que yo consolante quiero De consuelo que quería, quería querer, querer que te he hecho ¡Ay, para qué! ¿Cómo es esa? ¿Para qué? 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 ¿Cómo es esa?